Ahora seguimos con más noticias internacionales. Una persona muerto y otras 32 han resultado heridas en Turquía a causa de un misil procedente de Siria, según fondos oficiales turcas. El incidente ocurrió en la frontera con la provincia siria de Afrin, donde las fuerzas otomanas lanzaron una ofensiva para expulsar a los combatientes kurdos, los cuales aseguran que las acciones militares turcas se han cobrado las vidas de al menos 10 civiles. Gracias.